Cuéntame al oído Cuéntame, cuéntame El cielo acostado Detuvo el tiempo en el beso Y se besó a mí en el tiempo El cielo acostado Detuvo el tiempo en el beso Y se besó a mí en el tiempo Cuéntame al oído ¿Por qué sabes el momento? ¿Dónde quedan hoy los días En que aquello era un sueño? Cuéntame al oído ¿Dónde quedan hoy tus miedos? Si aún guardan sus caricias En la caja del recuerdo Cuéntame, cuéntame El cielo acostado Detuvo el tiempo en el beso Y se besó a mí en el tiempo El cielo acostado Detuvo el tiempo en el beso Y se besó a mí en el tiempo Cuéntame al oído Cuéntame al oído Muy despacio, muy bajito ¿Por qué tiene tanta luz Este día tan sombrero Cuéntame al oído Cuéntame al oído Cuéntame al oído Cuéntame al oído